De acuerdo a antiguas leyendas, al principio de los tiempos sólo existían los dioses antiguos y el llamado ser único, quien desde un tiempo tan remoto que ni el propio concepto de aquel existía, se alimentaba de la esencia de las deidades para poder vivir. Aquel desequilibrio de poder empujó a los dioses antiguos a declarar la guerra al todopoderoso para quebrar las cadenas de su esclavitud y las de la propia realidad. La feroz batalla terminó con la victoria de los dioses antiguos gracias al uso de unos artefactos llamados Kamidogu, con los que destrozaron al ser único. A partir de sus restos y de su poder remanente se construyeron los principales reinos, donde en los propios Kamidogu residirían la misma esencia de aquellos. Sin embargo, el ser único era tan poderoso que su destrucción física no supuso su auténtico final. Su consciencia seguía latente y dispersa por los nuevos reinos que habían creado los dioses antiguos. Desde aquel, más allá, confabulaba manipulando a peligrosos mortales, como los emperadores del mundo exterior, Onaga y posteriormente Shao Kahn, empujándoles a una brutal conquista de los reinos con el ciego propósito de fusionarlos, de modo que aquella unión, que a su vez aproximaba los Kamidogu, permitiera reunir su esencia y proclamar su retorno. Los dioses antiguos son las deidades supremas del universo de Mortal Kombat. Se les representa con una silueta de dragón, pues se dice que, en su esencia más pura, ese es el aspecto de estos seres omnipotentes. Permanecen neutrales ante las divergencias de los reinos. Crearon el torneo de Mortal Kombat, exigiendo 10 victorias consecutivas en el mismo para que un reino pudiera fusionarse con otro, y únicamente han actuado directamente cuando su propia existencia se ha visto amenazada, como ocurrió con la traición de Sinox, o cuando las sagradas normas del torneo fueron transgredidas, tal y como hizo Shao Kahn. Por debajo de los dioses antiguos existen deidades menores ligadas a los reinos. Pueden viajar libremente entre distintos mundos, pero sus poderes se ven limitados o inactivos. Interfieren en los asuntos de los mortales de sus reinos, y para poder participar en Mortal Kombat, deben adoptar una forma de carne y hueso que los convierte en seres mortales. En la tierra es bien conocido su dios del trueno y protector, Raiden, así como Fujin, deidad del viento. Igualmente, existieron otros seres divinos en el reino, como el dios del agua, del fuego y de la tierra, contra los que luchó el mortal Bi-Han, conocido como el subcero original. En Mortal Kombat Armageddon, supimos de la existencia de Argus, dios protector de Edenia y padre de Daegon, Daven y Rhaen. Igualmente, el nombre del dios Kochal salía de los labios de algún que otro personaje en el modo Conquest, y se le describe como una deidad de tres cabezas que sacudió el reino del caos con la tempestad y habita dormido en el Netherrealm. En otros medios, pudimos encontrar otros dioses menores no canónicos. Por ejemplo, en los conocidos cómics de Malibú existieron Abacus, dios del orden, Sagot, dios del caos, o Wind y Rhaen, al servicio de Raiden. En la novela de Mortal Kombat de Jeff Robin se habla de Panku, de una manera similar al ser único. Su ojo izquierdo se convirtió en el sol, el derecho en la luna, su carne se transformó en la tierra, de su sangre fluyeron los ríos, de su pelo brotaron los bosques, su aliento moribundo se convirtió en el viento, su último lamento se transformó en el trueno y su alma se convirtió en el dios de seis brazos y cuatro piernas, Tien, quien creó a su vez a otros dioses, como Shang-Ti, dios de las montañas y los ríos, Yu, deidad de los canales del agua, o la diosa Kuan Lin. El reino de la tierra es considerado como una joya del cosmos, repleto de vida y una variada flora y fauna. Sus habitantes corrientes no poseen habilidades mágicas, pero hay que destacar el alto grado de desarrollo tecnológico y la tenacidad del espíritu humano. En diferentes ocasiones la tierra ha sido escenario de devastadores conflictos, llegando casi a la destrucción cuando tuvo lugar la guerra contra Shinnok o al colapso en la breve invasión de Shao Kahn. La resistencia de la tierra en aquellos episodios ha servido de inspiración para otros reinos oprimidos por el yugo del mundo exterior. La tierra es el hogar natal de grupos y clanes de toda naturaleza, como las fuerzas especiales, el Lin Kuei, el Shirai Onryu, la sociedad secreta del loto blanco, el dragón negro, los Tekunin o el dragón rojo. La historia del mundo exterior es tan antigua como violenta. Su primer emperador, Onaga, conocido como el rey dragón, basó su mandato en la conquista de otros reinos para expandir los dominios del mundo exterior. Su sucesor, el inclemente Shao Kahn, antaño consejero del rey dragón, envenenó a este para usurpar su trono y prosiguió con las campañas de dominación de otros reinos. El mundo exterior se compone de páramos desolados, bosques vivientes, ciénagas de ácido, desiertos y otros peligrosos y hostiles parajes coronados por cielos violáceos. Sus habitantes están acostumbrados al uso de la magia y tienen una esperanza de vida mayor que los nativos terrestres. Se dice que antaño vivió una raza de criomantes en este reino y que algunos de sus descendientes encontraron refugio en la tierra. Dentro del mundo exterior conviven diferentes especies, incluyendo de otros reinos que fueron anexionados. Los Tarkatan, conocidos por su ferocidad en combate, son caníbales nómadas mutantes fruto del cruce de demonios del Netherreal con nativos del mundo exterior. Poseen mandíbulas repletas de puntiagudos dientes y unas afiladas cuchillas retráctiles que emplean en batalla. Los centauros son unos formidables exterminadores y luchadores que han mantenido una constante y enfermiza rivalidad con los Shokan para ganarse el favor del emperador del mundo exterior. Los Shokan son criaturas humanoides mitad dragón. Poseen cuatro brazos y una formidable constitución que los convierte en temibles guerreros. Dentro de su especie existen razas como la Dracor y la Tigrar que los confiere rasgos particulares. Se organizan en clanes regidos por un rey en el reino subterráneo de Kuatán y fueron durante largo tiempo fieles aliados de Shokan. El propio príncipe Goro se convirtió en campeón de Mortal Kombat al derrotar al Kung Lao original. Aunque los diferentes devenires de la historia de la franquicia, los Shokan han jugado distintos papeles. Los vampiros se encontraron rehenes de Shokan tras anexionar su reino al mundo exterior. Los chupasangre de Baeternus pueden viajar por los reinos y al contrario de lo que se afirma en diferentes folclores, son capaces de moverse bajo la luz solar con la excepción de la que irradia el sol de la tierra. En Mortal Kombat Deadly Alliance, la vampira Nitara, gracias a la colaboración de Syrax, pudo recuperar un ancestral artefacto que separó Baeternus del mundo exterior. Los Oztek pertenecían a un reino de orgullosos guerreros tribales que no habían conocido la derrota. Hasta que Shao Kahn, con la ayuda de Goro y Raiko, doblegaron y exterminaron al pueblo Oztek hasta llevarlo a su práctica extinción. Con la muerte de Kotal Ketch, antiguo caudillo de los Oztek, Kotal Kahn se convirtió en el último de los suyos, pero logró arrebatarle el trono del mundo exterior a Milina tras una guerra civil desatada después de la muerte de Shao Kahn. Los Raptor, seres reptilianos capaces de fundirse con el entorno y con un gran talento para el asesinato y el espionaje, eran originarios de la tierra, de donde fueron desplazados debido a la guerra que se desató entre Sinok y Raiden. Su nuevo hogar, Zaterra, fue conquistado por Shao Kahn y los Raptor llevados literalmente a su extinción, aunque se cree que todavía viven en la clandestinidad. La isla de Arniec estaba ocupada por una colonia de insectos humanoides conocidos como los Kaitin. Fueron conquistados fácilmente por el mundo exterior y sometidos a la más cruel esclavitud, con la excepción de Devora, quien no dudó en ofrecer sus leales servicios al emperador para evitar aquel destino. Los Kaitin hembra pueden expeler fluidos tóxicos, liberar insectos de sus propios cuerpos con diversos fines y poseen obiscaptos que emergen de sus espaldas y que pueden emplear en la lucha. Tras perder 10 torneos consecutivos de Mortal Kombat, Edenia fue anexionada a los dominios de Shao Kahn, quien asesinó al rey Yeroth, tomó a Sindel como su esposa y a Kitana como su hijastra para legitimar la usurpación del trono. Desde entonces existió una resistencia edeniana que pasó de la clandestinidad a tener su propio ejército, con el que volvieron a recuperar su autonomía, gracias al debilitamiento de Shao Kahn tras ser repelido de la tierra por Liu Kang y el resto de guerreros de la luz. Edenia posee un paisaje muy similar al de la tierra, mientras que, según se rumorea, los etenianos tienen ascendencia divina, de ahí su afinidad con la magia y su larga esperanza de vida. En la mitología de Mortal Kombat, el Netherrealm es el mismísimo infierno, un páramo infinito, inerte, surcado por ríos de lava, habitado solo por demonios y almas condenadas. Un lugar tan corrompido que solo los auténticamente impuros de corazón pueden habitarlo. Durante siglos aquel reino sirvió de prisión para el dios caído Sinok, que fue torturado sin descanso por el propio Lucifer. Pero un maquiavélico hechicero errante, Kuan Chi, liberó al otrora dios antiguo y forjó con él una alianza. Juntos derrocaron al jerarca del Netherrealm y se hicieron con el control de aquel lugar maldito. Desde allí, Sinok planearía una venganza contra Raiden y los dioses antiguos. El reino del caos es un dominio donde el desorden, la anarquía, el libre albedrío, en definitiva, el caos, es venerado fanáticamente como una religión. Estructuras imposibles o que desefían a la física convencional pueden contemplarse a lo largo de este reino que, según antiguas leyendas, en su origen no estaba dominado por el desorden irracional. Todo cambió cuando un temido dios, Kochal, desató la llamada tempestad que fragmentó la tierra en pedazos, causó una amnesia colectiva a sus habitantes y confirió a este lugar de su naturaleza caótica. Seido se rige por tenaces leyes para mantener el orden y que todos sus ciudadanos deben acatar a rajatabla. De acuerdo a un credo Seido, la libertad no se permite, pues puede desencadenar la anarquía. Esta llevará al caos y el caos conduce al sufrimiento. Los habitantes de este reino están habituados a la magia. Tienen una larga esperanza de vida natural y siempre se encuentran afanados en alguna tarea, aunque viven con auténtico miedo a expresar libremente sus pensamientos. Existe un movimiento de resistencia interna, considerados terroristas por las autoridades, que pretenden cambiar la forma de gobernar Seido. Por otra parte, también hay una gran tensión entre este reino y el del caos al ser dominios con principios totalmente antagónicos. Los cielos son un misterioso reino de infinita extensión donde van a parar las almas de solo los más justos. Allí residen los dioses antiguos, quienes desde su posición omnipotente observan la evolución del propio universo. En el arco argumental antiguo, Raiden, tras desbaratar por segunda vez los planes de Sinok, era recompensado con el ascenso a los cielos como un nuevo dios antiguo, posición a la que renunciaría ante la amenaza inminente de la alianza mortal de Quan Chi y Shang Tsung. Poco se sabe acerca de este misterioso reino. Se cree que existe dentro de lo más profundo del subconsciente de los humanos y, tal vez, de otras especies. El reino onírico parece ser el lugar que habita Freddy Krueger e incluso Tremor consiguió adentrarse en el mismo. El reino de las pesadillas aparece en la serie de cómics de Mortal Kombat Battle Wave. Poco se sabe del mismo y solo se ha visto a uno de sus habitantes, un luchador llamado Henge, que fue derrotado por el monje Shaolin Liu Kang. Himpar es un reino presidido por una noche perpetua que fue conquistado por Shao Kahn. Aparece en la serie de animación Defensores del Reino y el personaje de Ruby es natal de aquel lugar. Regime Ochanep es un enigmático reino referenciado en Mortal Kombat 3 y sus revisiones Ultimate y Trilogy. Tras conseguir 100 victorias en el modo versus, el campeón era transportado a una dimensión lejos del alcance de Shao Kahn y donde tenía lugar el famoso minijuego de Galaga. Solitud 17 Inscri 1 o o ¡Gracias!